¡Eso es una pasión! ¡Eres el sueño de mi corazón! ¡Aunque te muera, te animaré! ¡Nunca estaba con nadie! ¡Eres el sueño de mi corazón! ¡Eres el sueño de mi corazón! ¡Eres el sueño de mi corazón! ¡Eso es una noticia en la defensa de la defensa! ¡Volveremos! ¡Que aquí estamos y estemos jugando por fin a mañana! ¡Gracias! ¡Gracias!